Muy buenas a todos soy God404 Sans en un nuevo video para el canal, esta vez les explicaré que es Goretale, este video fue pedido por un suscriptor mío llamado Yamil Gutiérrez, empecemos, historia. La brillante pero a la vez torpe Doctora Alpis estaba en un estado de preocupación, hace ya una semana el humano, tomado a cuidado de los reyes, había caído preso de una enfermedad. Pero Pirmas que se intentase ya había sido tarde, Chara había muerto luego de una semana más de agonía, el proyecto fue abandonado. Tiempo después, había comenzado una nueva investigación, pues una duda había quedado por aquella enfermedad que terminó con la vida del humano, y esto dio a luz a un nuevo experimento. Todo marcha normal hasta que un error de cálculos contrajo a errar una formulación, creando un virus de rápida propagación a través del aire, la primera en ser infectada fue la mismísima Dra Alpis, causando de la pérdida de ciertas facultades y una extraña desfiguración de su cuerpo y mente, como a todos los demás monstruos. Personajes, Frisk, suele llevar una máscara de oxígeno que llevaba en la superficie por la contaminación, no suele llevar armas y es ruta pacifista, en otro caso, suele llevar un machete desgastado para defenderse, al recibir la ayuda de Flowey pueden verse las raíces enterradas en la piel, en su rostro. Chara, suele siempre estar en la sombra, para no verle, por lo tanto si se deja ver se notará una extraña y pequeña deformación en un extremo del rostro, dientes afilados, Tres lenguas, aparte de ser demasiado flexible con su cuerpo. Flowey barra Asriel, no incluye deformidades excepto en las demás formas. Tiene el síndrome de Kavras, cual por ello ayudó a Frisk en el camino pensando que era Chara. Y síndrome de Amok, si hablamos en Omega Flowey y en la forma mayor de Asriel, cual esas si tienen deformidades. Toriel, usa dos títeres en sus peludas manos, disimulando que ellos son sus hijos muertos. Asriel y Chara, suele hablar con ellos frecuentemente cocinándole cosas a los dos, tiene la parte izquierda de la cara quemada por algo que ella provocó dejando la ciega de ese lado, eso incluye el síndrome del huésped fantasma y locura y autolesiones. Sans, ahora tiene un circo hecho por sí mismo al tan solo entrar a Snowdin, no es muy conocido. Total el habla solo practicando para alguna vez vaya a alguien. Solamente tiene esquizofrenia. Papibus, suele no tener mandíbula por un accidente con un niño. Cual ella ya le había afectado la enfermedad y el no sabía suele llevar un hacha gigante naranja, funciona igual que los láser naranjas, para defenderse igualmente, su mascota es un animal del circo de su hermano cual ahora es su ataque especial el esqueleto de un elefante. Tiene el síndrome de lima y esquizofrenia. Undine, fue la causante de la pérdida de la mandíbula de papibus y otros golpes en la cabeza. Tiene psicosis huéndigo o índigo, apotemnofilia y el síndrome de amor. Monster King, suele llevar una bolsa para cubrir su feo rostro cual está destrozado por causas que el mismo provocó, tiene apotemnofilia y trastorno de identidad e integridad corporal. Alpis, ella fue la causante de todo, suele manejar a MTT como un títere, con unas cadenas que sale de la espalda del robot tiene locura y esquizofrenia agranda su cuerpo en algunos casos para verse más alta y amenazante. Mufet, usa una venda en su lado derecho del rostro y una camisa de fuerza para ocultar sus demás patas deformes una vez ya quitadas, se puede ver en su rostro todo quemado pegajoso y algo derretido por el insecticida que le echó alpis. Tiene otra forma cual se desarrolló al paso del tiempo. Tiene esquizofrenia, síndrome de amor y síndrome de cotado. Naps Tablo, usa un robot destruido que tiene una sonrisa soldada por su propio primo, cual a él solo le gusta ver a la gente sonreír, aunque en su forma de fantasma se ve raramente como este no para de llorar. Tiene el trastorno antisocial de la personalidad y depresión. Metatón, es a veces controlado por alpis la mayoría de veces, le gusta ver a la gente sonreír, si esa persona no lo hace te forzará la sonrisa de cual otro modo nada agradable suele coquetear a muchas personas. Sobre todo a alpis y es bastante manipulador con la gente. Tiene esquizofrenia, trastorno de identidad disociativo, psicosis y sobre todo, el síndrome de estocolmo. Por alpis, suele ser bastante importante en la ruta patifista. Es el personaje más fuerte del juego en las tres rutas, aparte de Sans y Unile en la ruta genocida. Suele volverse sensible en la ruta patifista por hacerle recordar algunas cosas del pasado de Underground, de Verona, y actúa como el padre fallecido de Frisk cuando se vuelven amigos. En la genocida flowe y destruye a Metatón de una forma no muy agradable, enterrando de una raíz atravesando su mandíbula que hace mostrar sus cuatro filas de dientes, arrancando de los trozos de metal que cubren el esqueleto del robot, y dejando ver su forma fantasmal, ya que luego de un tiempo, no se puede mover y esa es su única manera de defenderse, el alma en el fantasma está en el ojo derecho bajo el flequillo, si se derrota, el robot llora por unos momentos, y se apaga luego de ser clavado con más raíces que provienen desde el suelo. No hay mucho que decir, tiene el rostro deforme igual que debajo de su capa no suele recordar nada, por lo tanto tiene amnesia extrema, en Al Pacifista al final solamente MTC, le corta la cabeza con su sierra eléctrica igual que a Altis, cual a ella solo es el final, a diferencia de Asgore, que es a la mitad de la pelea. Castel, lleva otra pequeña maquina de extracción de almas en el lado derecho de su rostro cual se la insertó a la fuerza, suele amarrar a sus víctimas con algo pegajoso que proviene de la parte de abajo para después, quitarles el alma sin antes atacar para ponerles lentes. Lo único que tiene es locura. Gring, ahora es un cocinero su arma es un cuchillo de carnicero para desmembrar a sus víctimas con el uno por uno, y hacer platos con sus intestinos eso sí, dejándolo vivir, para que vea como lo se comen crudo. ¿Tiene psicosis o hendigo o índigo? ¿Humanos o monstruos? Katy, no tiene ojos y siempre lleva una sonrisa amplia en la cara, sin más, como le gusta demasiado MTT, no ha parado de sonreír desde que el robot dijo que no paren de sonreír jamás, tiene esquizofrenia y anorexia. Gratty, suele llevar unos enormes dientes, creció bastante por la mutación, sus ojos ya no los puede mover. Por lo tanto siempre mira de lado para ver a las personas solamente tiene esquizofrenia, psicosis o hendigo o índigo. Burgepans, suele llevar a algunos clientes enfermos a la enfermería para luego solamente convertirlos en las hamburguesas. Igual como lo hizo él una vez, por alguna razón tiene una cicatriz enorme recién cocida en su estómago, tiene psicosis o hendigo o índigo, humanos o monstruos. Hice creangüey, no es más que un enorme conejo peludo. Bueno, un poco, perdió pelo en algunas partes del cuerpo, le falta la punta de la oreja y es paliche, por lo tanto muestra unos colmillos que salen de la parte inferior de la mandíbula, aún así no deja de mostrar su enorme diente de conejo algo desgastado, solamente tiene trastorno psicótico con parqueo o folia de ux, a veces suele confundir los helados con pelo, insectos e uñas con nieve, ansiedad, pánico y fobias, aparte de ser muy amaldado. Shiren, Shiren Madre, siempre se le escucha cantar a solas en la oscuridad y llorar a menudo, y aunque ya sea un pez linterna, su rostro está más desarrollado como uno de verdad, aparte de faltarle escamas y partes de sus aletas. Tiene trastorno antisocial de la personalidad y depresión. Shiren Madre es lo mismo solo que mucho más grande y incluye manos en su espalda que las saca por las aguas de Waterfall. Madumi, en sus bocas suele tener dientes de metal afilados y ojos de botón azul. También lleva más costuras que normalmente, y una mano que antes era de otro monstruo, solo le puso un guante hecho por él, esa mano la utiliza para llevar un cuchillo para pan solo, tiene locura y síndrome de amor. Amalgamas, son la misma especie de masa extraña, solo son una especie de masa grande que bota uno que otro vomito tóxico. Todos los amalgamas se han vuelto ahora en uno solo. Te bien, su cabeza deformada ha sido arrancada y trasladada al cuerpo de un muñeco, con garras afiladas, mide 2,5, si contamos cuando se para en dos patas, serían unos 5,0 metros de altura, tiene trastorno de ansiedad y psicóticos. Y hasta aquí llegaría el video de hoy si les ha gustado recuerde dejar su like, suscribirse con la campanita activada para no perderte ningún nuevo video mío, yo soy God404 Sans y me despido adiós. Gracias. 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 Gracias.